a diablo como le diste a tía paquita quien me trajo le dijo va es que la vez pasada fue que me pongo en vivo como está me dijo entonces me dijo el primer les gómez yo te llego la próxima semana en vivo donde era cierto entonces como yo al diablo no le creo nada mire aquí viene para su esposa y para usted y aquí lo esperamos aquí estamos comentando con su mamá de que al rato se viene otra maniscada no lo conoce es que no ya tiene el tiempo que no viene y esta es viva la y el sueño de las campanas y de los y ya parece de toda vida así era mi abuela cuando venía que los aquí que se eche dicen cama cama que se eche su loción ojalá viniera algunos calzoncillos y como lo ves pasada compre se lo volvieron a hacer andar en calzoncillos cochilos y ustedes son de televisión que los liberemos ni nada de eso y ya vas a ver lo que lo que trae ya vas a ver ya te comentó ya te comentó ya te comentó más o menos me dijo para cuando venga la segunda la segunda barbie me dijo adentro está aquí está la chava aquí está la chava para el 24 y pululo ahí está pululo ah qué cosa ah un abrazo así empezó yo a mi papá con un abrazo y miren aquí estoy yo yo le digo al azar que un hijo de ella un azarquito fuera bien indicado para mi familia imaginate un renacuajito ahí está ahí está ahí está ahí viene muchísimas gracias él no me gusta este sí me gusta ya jerry jerry gracias jerry 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 no v jerry ojalá vinieron para soncillos gracias ya no a mucho la vez mire qué bonita esta vez lo tenés mal qué es mal diablo sí 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 ya no hay porque ni me conocía pero ahora ya la conocí qué bonito está y para la otra barbie siempre también ¡También! ¡Qué bonito! ¡Mami! ¡Mami! ¡Se te cayó el chocolate! 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 ¡Ay no! ¡Esto se le arruga! ¡Esto se le arruga! ¡Gracias! ¡Hola! Un chica va a andar bien elegante la Barbie ¡Ey Yu Yu! ¡Qué chivo! ¿Por dónde se sampa esto? Por arriba, por abajo ¡Esto! ¡Qué bonito! ¡Gracias! ¡Voy diciendo que no te había acordado! ¡Hola! Voy, 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 voy! ¡Ay! ¡Muchísimas gracias! ¡La quiero mucho! ¡Yo también! ¡Ey! ¡Faltan los tatuos! ¡Qué bonita está! ¡Bien peludita! ¡Bien peludita! ¡Ajá! ¡Bien peludita está! ¡Por el gatillo! ¡Ve! ¡Gracias! ¡Ya no teníamos las piernas! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Pero lo bueno es que te apachas lo de adelante, Josie! ¡Mirá! ¡Qué bonito está! ¡Sí! ¡Te va a quedar bien! ¡Ajá! ¡Bien bonito está! ¡El color! ¡Por tu color de piel! ¡Ajá! ¡Si te gusta! ¡Déntelo bien! ¡Mirá! ¡Déntelo bien! ¡Mirá! ¡Qué bonito! ¡Mirá! 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 ¡Mamá! ¡Qué bonito! ¡Sí! ¡Está chulo! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡No intercambiense! ¡Vaya! ¡Mirá! 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 ¡Vaya! ¡Una cosa especial! ¡Sí! ¡Que lo vean diablo! ¡Date vuelta! ¡Date vuelta! pero se le ven nalga de quien es que bonito está ese es la diana si está bien bonito el color, las flores y todo quiero ver las chichas le faltan quiero ver, date la vuelta date la vuelta date la vuelta aquí espérame la intención es verme como ella no pero te queda bien no pero está bonito si está bien bonito marca la cinturita eso es lo más bonito y están chulos que bonito está ahí si esos se acoplan al cuerpo bien bonito mira esto pero se ve elegante se ve divina va mira toda la raya de la nalga se te ve ve eso quería eso quería las chichas vaya le faltó adelante tía paquita a las chichas el de la máscara se ve este te ve pura señorona así ajá de que que nos pongamos boxers dijo que nos va a salir con algo de que cabal dicho y hecho adentro está lavando los trastes un saludo para Magno que lo amo ok somos la de Barbie el otro este modo macho ahorita es ahorita es quien es Max quiere ver una hermosura ajá que lindo que linda que linda que linda esa hermosura ajá que linda no era yo era usted en el espejo ustedes dirán que están bonitas miren que linda que chido están bonitas ahí están chichas todos en vivo adelante te faltó porque tengo la que ella no tiene ay no pero la tuya es artificial y de nosotras natural ajá se te ha caído ajá de la todo préstamelo a ver como es mi mira más 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 grande que bastón cama se le parte ahí bien raro ya le gustó cama cama a pegadita y si si mire cama pegadita que le agarre alima y decirle que le agarre si porque así casi no se le ven que le agarre muchas gracias tenga voy a ver que me trajo que te trajo viejo la tía paquita es que ella tiene una tiene un gusto hija pero exquisito se lo acordó pero mire me trajo vestido también y te conocía va o sea bueno lo conocía ya jajaja pues la de esta chivo va que tiene uno así parecido pero en rojo parece negro negro mire no es por nada pero yo mire yo de los Miami yo de ponerme vestido solo para hacer y mire que me da mire está chulada mire yo me he encantado esta chuladita que se lo ponga que se lo ponga que se lo ponga y que queremos ver como te queda que se lo ponga mire 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 pero con la Alejandra con la Ivana está no nada te gustó no te gustó a mí mire cama que se lo ponga ahorita mire 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 y con ese montonero para que andaba y seguramente lo va a poner así ahorita y se agachaba así mire